El día de hoy, 2 de septiembre, quieren hacer una farsa de informe ahí en la sede del Poder Ejecutivo. Es falso que el informe a la Nación se dé en la sede del Ejecutivo. El informe a la Nación se da en el Poder Legislativo el 1 de septiembre, ignorantes. El artículo 69 constitucional establece de manera muy clara que es frente al Poder Legislativo, que es la representación del pueblo, por mal que nos represente, donde el Ejecutivo debe acudir al inicio de sesiones, al periodo ordinario. Ayer fue, por si no lo sabían, a presentar el Estado que guarda a la administración pública del país. Mandó su informe por escrito y hoy se reúne con su claque para que le aplaudan sus mentiras. Para los que no saben qué es claque, es un grupo que se contrata para que aplaudan en determinado momento de un espectáculo. Y ahí están los incondicionales, los serviles, los vendepatrias, los miserables, los traidores al pueblo. Hoy, reunidos con su líder a aplaudirle sus mentiras. Se va a cumplir el 26 de este mes, un año de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un crimen de Estado imprescriptible. Se va a cumplir un año de que padres y madres de esos jóvenes de 19 años, todos los días se levantan, se rehacen y salen a luchar, exigiéndoles devuelvan con vida a quienes vivos se llevaron. Entérense que hoy en Guatemala el presidente de la República fue desaforado porque el pueblo se levantó por un acto de corrupción mucho menor que el que hizo Peña Nieto con su casa de Sierra Gorda 150. Es falso que no haya conflicto de intereses, pero aunque no lo hubiese, la casa de Sierra Gorda es un monumento bestial, monstruoso a la corrupción de este país. El 99.999959 de la población del país no puede comprar una casa de 100 millones de pesos, ni siquiera un presidente en funciones, ni tampoco un expresidente. Esa casa es producto de sus latrocinios. Son unos desvergonzados al haber mandado a la señora Rivera a decir que haciendo telenovelas pedorras había juntado el dinero para construir esa casa. No pueden, no tienen manera de reunir 100 millones de pesos. Esa casa era de la empresa IGA, a la cual ha privilegiado el desgobierno de Peña, dándole muchos de los principales contratos accionados de manera directa. ¿Y qué decimos de la casa de Malinalco de Luis Videgaray, que también estaría aplaudiendo las necedades de su jefe? ¿De dónde sacó 10 millones de pesos? Dice que pagó con tres obras de arte que le regalaron. No se entera que cualquier regalo mayor a 500 pesos no lo puede recibir. ¿Qué obras de arte eran y por qué no lo dice? Todo que conozca de arte, pero que nos diga qué obras dio que valen más de 5 millones de pesos. Que nos explique por qué dijo que no lo había comprado como secretario de Hacienda y resulta que sí compró esa casa, que es solo su casa de descanso. Y además, la empresa IGA, otra vez la empresa IGA, se tardó un año en cobrar el cheque del secretario de Hacienda y lo cobró una semana antes de que se conociera el escándalo de corrupción. Es la misma empresa a la que le dieron el acueducto Monterrey 6. En Nuevo León, que debe detenerse, porque esa agua que quieren quitar a la huasteca potosina va a ser llevada no a Monterrey, sino a Coahuila para que las petroleras hagan el fracking famoso y destruyan el medio ambiente de toda esa zona del país. Pero no son solo esos actos de corrupción. Es además su traición a la patria al haber entregado el petróleo a las empresas extranjeras. T-Mex produce diariamente 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día. Antes de que se cayera el precio, le estábamos ganando 100 dólares a cada barril, 225 millones de dólares al día. Sabemos hacer cuentas. 82 mil millones de dólares al año. Un millón 76 mil millones de pesos, un millón de millones de pesos al año antes de la caída del petróleo. Aún hoy, a 40 dólares, le estamos ganando 23 dólares a cada barril, porque a Pemex le cuesta 17. A las dos empresas que les dieron contratos, una pagará 8 dólares y la otra 5. 5 dólares en vez de los 23 dólares que Pemex le gana. ¿Qué negocio es ese? Y encima, este mensaje es para ti, cretino, secretario de gobierno, vendepatrias. Encima, les parece mucho pagar 5 dólares. ¿Qué quieren pagar? ¿Cuatro, tres, dos, uno? Que les paguemos porque se lleve nuestro petróleo. Y como ya no habrá ese ingreso, porque Pemex daba el 40% del presupuesto nacional, ahora quieren acabar con la educación pública. Con el pretexto de que van a mejorar la educación. 10% de las escuelas no tienen pizarrón. 25% de las escuelas ni siquiera cuentan con agua de la llave, ya no digo agua potable. 15% de las escuelas no tienen ni baño. 10% de las escuelas públicas del país no tienen ni electricidad. 15% de las escuelas del país no cuentan los niños ni con un banco para sentarse. Son unos desvergonzados cuando dicen que les importa la educación del país, cuando lo único que quieren es liquidar los derechos laborales del magisterio. Esa es la verdad. Y encima quieren acabar con la seguridad social. Y además quieren privatizar el agua. Y cuando digo privatizar el agua, no me refiero a que entreguen el líquido que ya lo entregaron, sino a toda la infraestructura que durante décadas el pueblo de México creó a través del Estado mexicano presas, represas, ductos, bombas y todo lo necesario para hacer llegar el agua a las poblaciones del país. Quieren entregarlo a sus amigotes, a IGA como lo hizo Moreno Valle en Puebla, esa misma empresa de peña privilegiada con el control del abasto del agua en todo el Estado de Puebla. Este pueblo al que ustedes subestiman acabará levantándose y acabará poniendo de pie un país que está de cabeza. Por eso insisto con la gente en todos mis recorridos que lo que se requiere es una rebelión, una rebelión no violenta, que ponga de pie un país que está de cabeza. Es tan fácil como lo está haciendo el pueblo de Guatemala. Cruzarse de brazos, no mover un dedo. Si el pueblo se para, ustedes pandillas de inútiles no sirven para nada. Se caen, porque es el pueblo el que los sostiene con su trabajo y con su esfuerzo. Es el pueblo sacrificado con sus 10, 11, 12 horas de trabajo recibiendo a cambio miseria, racismo, clasismo, explotación. El que los sostiene con su esfuerzo. ¿A ustedes les parece privilegio que el pueblo tenga seguridad social? Que tenga guinaldo, que tenga vacaciones, que tenga una pensión. Desvergonzados cuando ustedes roban a manos llenas al bornoa y no hay ni una honrosa excepción. No hay ni un hombre o mujer que represente al pueblo que se preste a la farsa de acudir hoy a Palacio Nacional y guardar silencio frente a las mentiras de Enrique Peña Nieto. Hay hombres y mujeres en la política que sirven a su pueblo, pero ninguno estará hoy en Palacio Nacional. Ninguno que tenga un poco de dignidad y que se precie de estar trabajando con la gente podría prestarse a la farsa que hoy se va a realizar en este lugar que es el sitio emblemático del poder político en México. La sede del poder ejecutivo que Peña Nieto envilece con su torpeza, con su ignorancia, con su voracidad bárbara en torno a que no tiene llenadera con la corrupción que ejerce día con día todo el tiempo. Correr a Peña lo prevé la Constitución. La Constitución contempla que el presidente pueda faltar. Si es, ahí va, Gamboa, pederasta, corrupto, ampón, desvergonzado y miserable. Senador de la República para agravio de las instituciones del país. Se le olvida a la gente que eres pederasta, pero a mí no se me olvida y te lo digo aquí en tu cara, no te lo mando a decir. Desvergonzado y falso representante del pueblo. Ese es el tipo de funcionarios que tiene este desgobierno. Gente sin escrúpulos, sin moral, es un pederasta ese hombre junto con el cover precioso, ¿se acuerdan? Izúcar Curi. A mí no se me olvida, quien quiera que vaya a la red y ahí encontrará el nombre de Gamboa Patrón. Viviendo, él sí, desde hace mucho del pueblo, secretario particular de Miguel de la Madrid, si mal no recuerdo, y desde ahí para acá, no ha soltado. Igual que Beltrón, es que tuvo un periodo de seis años que no tuvo cargo, cuando lo acusó la DEA de vínculos con el narco, pero después tampoco ha soltado diputado, senador, gobernador. No convoco al pueblo a que se sacrifique, a que se juegue la vida, pero sí lo convoco a que considere que si el valor no implica ningún riesgo, entonces el valor no sirve para nada, como decía un autor. Autor Autor